Muy buena gente, ¿cómo andan? Volvemos a un día cualquiera en Aquamanus, esta serie que habíamos iniciado hace un tiempo atrás, que queda un poquito descontinuada, más bien que arrancó consultas a la carta y la verdad que está andando muy bien eso, no quiero descontinuar un día cualquiera en Aquamanus, pero la realidad que me lleva mucho tiempo filmar con este teléfono, amigo, querido, porque bueno, se va de foco, y la verdad que mostrarle peces que se van de foco para mostrarle manchas y, bueno, es una porquería. Por eso está la movida, debajo van a ver, que les paso los links, me estoy juntando donaciones para comprar una cámara, básicamente comprar una mejor cámara y no tener que sufrir tanto con el tema del tiempo que me insume filmar las cosas que van pasando acá en el acuario y las cosas que van entrando, sobre todo cuando hay especies nuevas que les quiero mostrar. Pero bueno, al margen de eso, yo tenía algo de contenido ya grabado, que va a quedar medio anacrónico, medio como atemporal, porque sucedió algo que los que nos siguen en Instagram ya lo saben, los que nos siguen solamente por YouTube no se enteraron, pero yo había armado una pecera muy grande, una pecera de casi 400 litros, se las muestro acá, ahora la ven vacía. Bueno, esta pecera ustedes ya la conocían desde hace varios videos atrás. Bueno, en esa pecera yo había puesto discos salvajes, unos 10 discos Grintefe hermosos, y unos de Heterophilum Leopoldi, más Ancistrum, más unas Loricarias. Estaban hermosas, esas peceras se estaban poniendo re lindos los bichos. Le habíamos puesto muchísima dedicación, dándoles alimento vivo, desparasitándolos, acostumbrándolos a comer seco. Bueno, van a ver, el primer video que les voy a mostrar es cómo estaba esa pecera, cómo estaban esos bichos. Lamentablemente esa pecera colapsó, el vidrio se rompió y se murió todo lo que había adentro. Hoy todavía me sigue doliendo, les juro me habían cariñado mucho con esos peces, porque les pusimos mucho amor. La realidad es esa, yo particularmente estaba muy encima, todos los días les dedicaba, por lo menos, mirá que hay cosas para hacer en todo esto, en todo esto que está acá, hay un montón de cosas para hacer. Pero por lo menos les dedicaba una hora diaria a esos peces. Y bueno, viste, un viejo conocido decía, si vos trabajas en un acuario, no tengas peces tuyos en el acuario, porque siempre terminan mal. Parece que fuera una frase hecha, media yetosa, que iba a ser. Pero bueno, les voy a mostrar la pecera como estaba y en lo que terminó. Queda medio ya como atemporal, de vuelta, medio anacrónico, hay cosas, incluso del criadero que les voy a mostrar, que ya incluso quedaron viejas, pero bueno, nada, están firmados y me parece que están buenos. Nada más, una intro muy larga para este capítulo, pero estaba bueno que supieran que lo estaba pasando con un día cualquiera en Aguamanus, que sigue, sigue firme, no se descontinúa. Tengo habitantes nuevos acá en el acuario, unos discos Krintefe, unos discos verdes salvajes, y unos Leopoldi, ¿sí? Estos no son escalares, comúnmente llamados escalares, pero el mismo género, Pterophilum, pero la especie es Leopoldi, no es Pterophilum scalares. Son muy lindas las Leopoldi. Acá están estos muchachines, vamos a poner un poquito de artemia ahora, todavía están algo asustadizos. Bueno, perdón, eh, que estamos librando la artemia. Y felicidad para todos, eh. Se los quería mostrar, después, más adelante, probablemente haga algunos videos sobre ellos, sobre su evolución, sobre su estado. Sobre Leopoldi también, sobre esta pesada en general, están un poco sucios los vidrios, pero la verdad que no quiero meter mucha mano ahora que hace una semanita que están. Ustedes están aclimatando, ¿sí? Son discos salvajes. Se los quería mostrar. Básicamente como un chiche nuevo, ¿no? Pero lo vamos a cuidar mucho, lo vamos a tratar de inducir a que coman seco, ya algunos están comiendo seco y otros no. Por lo general los discos, cuando uno come seco, después los otros lo van a ir copiando. Pero bueno, ahora lo que quiero es que coman artemia y que tengan siempre algo en la panza. Así se adaptan mejor. Acá te puedo mostrar justo uno de los cangrejitos vampiros del proyecto de cría. Mirá. La ropa vieja. Y te digo que mudó hace un rato. Está con unos colores impresionantes. Lástima que se me metió ahí atrás. Es difícil encontrarlos entre toda esta maleza. Las plantas están muy, muy compactas. Y la verdad que cuando encuentro alguno, también me cuesta porque la luz es tenue, ¿no? Para que tampoco los bichos se estresen. Mirá. Acá capaz. Aquí tenemos justo uno saliendo de su madriguera, de su huevo. Como tratar de hacer foco. Mirá, qué bueno. Es que la paciencia otorga algunas recompensas. Acá lo tenemos. Justo salió a comer. Fíjate que atrás hay un agujerito. Que es donde se esconde. Y me quedaría horas, gente, mostrándoselos como comen. Bien, qué espectacular. Disculpen que no esté en una buena definición. Pero bueno, hay poca luz. El teléfono tampoco me está llorando demasiado. Pero bueno, justo lo enganchamos. Justo lo encontramos acá saliendo. El vidrio está sucio porque salpica. Hacer un paludario a veces se condensa humedad. Bueno, nada. Fíjense lo lindo que está. Ahí le puedo hacer un más o menos un buen plano. Ahí debió moverme y se quedó quieto. Bueno, ahí está, mirá. Es un macho esto, ¿sí? Las tenacitas que tiene son de machito. Así que tengo que agarrar la comidita. Se la lleva a la boca. Mira, ¿te acordás que hace un tiempito te mostré mi plantel de Nanacara Anómala? Bueno, fíjate. Téngame paciencia, gente, que tengo los vidrios. Chorreados, mojados. Están los bichos criando. O sea, no, pero fíjate. Fíjate ahí una piedra, ahí donde la hembra va. Esas cositas negritas que se mueven. Son crías, mirá, ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Estas son crías de Nanacara Anómala. La hembra está recontra-zarpada, porque claro, están las crías girando alrededor de esa piedra. Habían de esos, mirá, estaban acá, en este borde, cuando las hace un ratito vine. Y le puse esta piedrita. Y la verdad que le sentó mucho mejor, porque como que en el borde estaban medio acorrelados. Acá en la piedra como que los puede reacomodar, sacar a pasear, digamos. Como se suele hacer con los cíclios. Y vi que más allá, en la otra punta, hay otra hembra más común. Con huevos recién, recién esclusionados. Tengo que hacer algo acá, porque hay muchas hembras, hay un par de machos, se están poniendo muy beligerantes. Y va a terminar mal. Así que voy a empezar a preparar algunas peceras acá en el criadero, para ir acomodando. Mirá, este es otro machito que está dando vuelta por acá. Quería mostrarte el macho que me parece que es el padre de... Mirá, acá estoy del otro lado de la bandeja, ¿sí? Y esta hembra también está con crías ahí al lado de la piedrita. Esas están recién, recién esclusionadas, los huevitos. Todavía no están nadando como las otras. Pero bueno, hay... Hay como un vecindario. Ahí le agregué algunos tubitos más, algunas cobitas más, para que puedan tener. Bueno, gente, les voy a ir manteniendo... Mirá, ¿qué hay otra hembra más? Que está recontra marcada. Estoy seguro que... O está por poner, o ya puso... Raro que se haya alejado de su tubito. Pero, ¿sabes qué? No estaba tan marcada. Recién puse los tubitos nuevos y se marco. Así que sé que algo la reactivó. Quiso entrar en celo. Seguramente hay algún macho que la está cortejando. Ahora no veo nada cerca. Pero les prometo ir dándole las actualizaciones de estos bichitos. Que son tan lindos. Y bueno, vamos a tratar de criarlos de la manera más natural posible. Vamos a ver si se puede mantener aquí... Tipo vecindario, justamente. Y que se armen clanes. Que cada hembra cuide a su prole. Y si no, bueno, vamos a empezar a separar por parejas. Eso está bien. Pero es un experimento, ¿no? Que estoy tratando de hacer. A ver si las pueden llegar a llevar adelante. Es una pesada con bastante musgo. Cosa de que haya infusorios. De que haya microorganismos donde las crías se puedan alimentar. Y obviamente ya tenemos artemia eclosionada. Pero son tan chiquitos. No saben lo chiquitos que son cuando nacen. La artemia creo que es más grande. Es la prueba de artemia. O más o menos. Ahora andan por ahí. Así que bueno, mucho infusorios para arrancar. Y vamos a ver. Disculpen lo desprolijo de los vidrios y la poca luz. Pero bueno, estamos en un criadero. La idea es que esto no sea tampoco Hollywood. Porque si no se van a estresar. Hoy es un capítulo muy de criadero. Mirá. Fijate que a veces cuando me preguntás. ¿Cómo me doy cuenta que están maduros para criar mis apistogramas? Mirá la hembra de McMastery. Que si te das cuenta de chiquita. Es igual al macho. Igual al macho. Y fíjate. Como se puso amarilla. ¿Sí? Ahí la ves. Y fíjate el macho como está todo erguido. Y de alguna manera hace los movimientos y se las lleva para atrás. ¿Sí? Para atrás donde está la vasijita. Evidentemente es un cortejo. Fíjate el macho todo erguido como se muestra. La hembra bien, bien amarilla. Y esos movimientos de ir y venir. Seguramente, en breve, van a empezar a limpiar el lugar donde van a desobar. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a tener un desobre. Si va todo bien, después yo te lo voy a mostrar. Para que veas más o menos y te dais una idea del comportamiento de los ciclidos enanos previos a un desobre. Pero bueno, fíjate que la hembra se ha puesto bien, bien, bien amarilla. Esto que te muestro acá son dos caracoles a Nentome Elena. En un momento pensé que eran un nene y una nena, siendo de las suyas, que puede ser. La verdad que yo no entiendo mucho esto. Es luchito. Pero bueno, este que está acá, que es un melanoides, en cualquier momento es la cena de alguno de estos. Es el caracol que come caracoles, se alimenta de caracoles y cuando sale caracoles es detritivo, es carroñero. Come alimento para peces, lo que encuentra. En esta tecera donde tenemos vetas, las vetas las tenemos adentro de unos cubitos. Nosotros no los tenemos mucho tiempo acá adentro de las vetas porque la realidad es que rotan rápido, por suerte. Pero lo que quería mostrarte es que ahí hay un marmolado que está suelto, se salió de los cubículos. Y por allá, vamos a buscarlo, con muchos reflejos acá, medio complicado. Me viene del otro lado, mirá. Ahí hay un Dumbo, suelto también. Ahí está el marmolado, mirá. Están intactos los dos, están intactos. Viste que en teoría los vetas machos no pueden convivir entre sí porque se matan. Bueno, sí, esa es la realidad. Pero fijate que cuando están en una pecera como esta, que está tan llena de vegetación, hay tolerancia y conviven. Ojo gente, a todo esto yo quiero que quede bien claro que no estoy sugiriendo que ustedes metan dos vetas machos juntos. Entonces, por favor, no quiero después que me vengan. Che, yo me tiro beta machos porque lo vi acá y se hicieron bosta. No, bueno. Les estoy mostrando es que uno de los dos, no me acuerdo cuál, uno estaba suelto. Porque si hay uno que pasa un tiempo que no se vende, lo soltamos, ¿sí? Como este que está acá. Como este que está acá. Este está solito acá, ¿sí? En el plantado. Si están mucho tiempo sin venderse, si no rotan, lo soltamos. Y después de última, lo volvemos a poner adentro y soltamos a otro. Los vetas necesitan nadar. Entonces, lo que quería mostrarte era esto. Que uno se escapó de su cubito y están conviviendo dos machos. Nada más. Mostrártelo que en este caso, evidentemente, encontraron tolerancia. Tienen mucho territorio para dirimirlo. En realidad, cada uno, evidentemente, determinó que les alcanza el territorio para convivir. Ahora están justo comiendo y fíjate que ni se torean. Se muestran un poquito cuando están cerca. Se abren, se despliegan. Pero bueno, esas cosas pueden pasar también. No todo es color de rosa en la vida de un acuario. Mirá. Esta es una pecera donde teníamos los discos salvajes. Lamentablemente se dio. El fin de semana no estábamos acá. Y bueno, se murió todo lo que había. Había ocho discos salvajes. Había Terofinus Leopoldi. Había Ancistrus, había Loricaria. Había un montón de bichitos. Y fue tremendo. Fue tan tremendo que... Sé que la presión con la cual se abrió, que llegó... Fíjense, ahí todavía hay restos. Yo ya estuve barriendo. No le quería mostrar la verdad con los peces muertos. No tenía ningún sentido. Estoy bastante bajoneado, triste por la vida de los bichitos. Le veníamos poniendo... Le veníamos poniendo mucha onda a esos peces. Los hayamos adoptado, pero los queríamos mantener. Miren cómo se rompió. Tremendo, ¿eh? Bueno, ya va a ser, ya va a ser. Trágico por los bichitos. Pero bueno, habrá revancha. Muy bien gente, otro final de este hermoso capítulo de Un Día Cualquiera en Aquamanus. La verdad que me encantaría poder hacerlo más seguido, mostrarles cosas, mostrarles bichitos. Pero bueno, la realidad es que lo que pasa con mi celular, vieron cuando estaba mostrando el plantado que se me fue de foco. Necesito una cámara nueva para hacerlo más eficiente. Así que bueno, de a poquito, tranqui. Como siempre les digo, si quieren colaborar económicamente con el proyecto, abajo les dejo los links. No tiene ninguna obligación. Esto igual lo vamos a hacer en algún momento. Pero bueno, las cámaras buenas están muy caras. Y hoy tenemos otras prioridades acá en el acuario. Tengan en cuenta que de YouTube nosotros no vemos un mango por ahora. Pero esperamos que el canal crezca y de alguna manera se autofinancie. ¿Por qué no? Bueno, más allá de eso, capítulo triste por lo que les conté al principio. No quiero hacer el final muy largo. Denle me gusta si les gustó el capítulo. Suscríbanse al canal así la campanita les avisa cuando se estrena un video nuevo o de lo que sea. Tenemos ya varias series en paralelo. Se vienen las fichas de animalitos, de peces y de plantas. ¿Y qué más te iba a decir? Nada, compartirlo en las redes que está buenísimo. A mí me recontra sirve. Y capaz, quizás, le sirva también algún acuarista que ande errático, perdido. Por ahí, o perdida. Es un tema, che. ¿Saben que últimamente el promedio de visualizaciones de nuestros videos? Casi el 95, no, el 95% son varones. Me está bajando el público femenino. Así que vamos a tener que hacer algo al respecto ahí. Porque no puede ser, che. Hay un montón de mujeres acuaristas. ¿Qué pasa que no están viendo acuamanos? Bueno, gente, basta la pavada. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias!